Se llegó nuestra nueva serie de selladoras, esta selladora, cortadora e impresora, tenemos la impresora de una línea o de dos líneas, viene con antena de Wi-Fi, si no se puede si la quieren conectar a los softwares de gestión de datos de centrales de comunicación, también vendemos las estaciones de trabajo para las selladoras, y viene con, son todos sus accesorios, entonces viene con su ribbon de la impresora y en el cable de alimentación AC, puedes venir a 110 voltios, un destornillador y las de testeo, las cintas de testeo. Viene a 110 voltios, la fuente de alimentación. Tenemos la bandeja, aquí tenemos este papel. Pantalla táctil, acá en la parte de atrás tenemos la antena porque estos equipos tienen wifi, necesitamos acá, acá podemos colocar los rollos de papel y adaptarlo al tamaño que los dos queramos. Importante quitarle esto, cuando lo vayamos a utilizar por primera vez. Acá tenemos el encendido, aquí podemos personalizar el logo de la clínica donde se vaya a instalar. A ver, nos dice que aquí tenemos la, ya tiene una protección. Entonces acá lo podemos configurar para el sellado. Tenemos acá pues la temperatura, entonces aquí vemos la velocidad en que sube la temperatura de... para hacer el sellado. Acá podemos resetear el conteo. Acá seleccionamos la temperatura, entonces dependiendo de nuestro papel, entonces nosotros seleccionamos pues la temperatura. Vamos a hacerlo aquí manualmente o las preseleccionadas. 120, 120. Acá podemos seleccionar pues el tamaño de la fuente, la margen, la impresión y el espacio. Y volvemos, aquí estamos ya en la selección de cortado. Entonces aquí seleccionamos la programación para cortar. Vamos a corte y sellado. Entonces acá tenemos ya la configuración automática por default. Y aquí pues ya entramos en la configuración estándar. Entonces podemos ver la temperatura de la pantalla, el sonido, el speaker, el formato de la fecha. Sí, cuánto tiempo se oscurece la pantalla y tiempo de espera. Muchas gracias. 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 Gracias.